En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en Techies Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Marcela Boqueto, gerenta de Cambio Climático y Biodiversidad en Angloamerican. Marcela es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba y máster en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale, con más de 25 años de experiencia en la gestión de sustentabilidad en proyectos de inversión, especialmente en el sector minero y energético, y manejo de recursos naturales. Ha trabajado en distintas empresas y en el diseño e implementación de proyectos de cooperación técnica en manejo sustentable de recursos naturales en la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Actualmente está a cargo de implementar la Estrategia de Cambio Climático de Angloamerican en Chile y es además promotora de alianzas público-privadas para la solución de problemas complejos y colaboradora en varias instancias de formulación de políticas y estrategias. Marcela, muy bienvenida a Revolución Circular. Hola Petar, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío, particularmente Marcela porque siempre es un placer para nosotros en Revolución Circular acoger empresas que regresan al podcast para mostrar la evolución de sus iniciativas y el sostenimiento de sus compromisos hacia la economía circular y la sostenibilidad. En particular en Angloamerican hemos tenido el privilegio de contar con la compañía en cuatro episodios explorando el compromiso de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy Marcela hablaremos de un tema fascinante que es el compromiso de Angloamerican en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Mi primera pregunta Marcela, ¿cómo ves la posición actual de Chile en términos de preparación y resiliencia ante los efectos del cambio climático y qué desafíos únicos crees que enfrenta el país en este ámbito? Primero que nada quisiera destacar que Chile tenga una ley de cambio climático que fue aprobada el año pasado que tiene una meta de carbono neutralidad para el país al 2050 porque son muy pocos los países que tienen un compromiso asumido legalmente. La ley abarca temas tanto de mitigación que es la reducción de las emisiones como de adaptación que es el tema de resiliencia. Creo que desde ese punto de vista de tener una institucionalidad, de tener un enfoque de largo plazo es algo que prepara a Chile en buenas condiciones. Pero, sin embargo, eso tiene que ir acompañado de acciones, tiene que ir acompañado de las políticas públicas que el Estado tiene que desarrollar de aquí en adelante y tiene que ir acompañado de todas las acciones que tienen hoy en día las empresas y que deberán tener en el futuro para cumplir con la ley. Y también para asumir sus compromisos de mitigación, es decir, de sus planes de descarbonización, de dejar de ocupar combustibles fósiles, de pasar a energías renovables y de evaluar los riesgos a los que se enfrentan con los efectos de cambio climático extremos que de hecho los estamos viviendo nosotros muy claramente. Entonces, yo diría que la posición de Chile hoy en día está bastante bien comparada con otros países, pero de aquí en adelante nos falta acción, nos falta apurar esa implementación de políticas y la implementación de los planes que las empresas tengan. Completamente de acuerdo, Marcela. Y desde esa perspectiva, Chile es un país minero. Juega un rol fundamental en la provisión de los recursos naturales que son fundamentales para la transición energética. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol fundamental de la industria minera en Chile para mitigar y adaptarse al cambio climático? Bueno, la industria minera en Chile, primero que nada, hay que considerar que Chile es el principal productor de cobre del mundo y por lo tanto tiene un compromiso adicional de lograr producir un cobre bajo en emisiones. Para eso, para eso, que vendría a mitigar, tomar acciones para reducir sus emisiones, la minería tiene que transitar a tener un suministro de energía 100% renovable y a su vez buscar la manera de descarbonizar toda la flota de vehículos, partiendo por los camiones de combustible de combustible de combustible en una mina. Yo creo que la industria tiene dos roles Tiene por un lado un compromiso con el país de descarbonizar su proceso Y un rol de proveer al mundo la materia prima que se necesita Para alcanzar las metas del acuerdo de París Que es reducir las emisiones al 2050 Y el cobre es un metal fundamental para ese proceso de electrificación Entonces Chile tiene un rol de colaborar en la acción climática global del mundo El mundo necesita cobre y Chile lo tiene que producir Para satisfacer esa demanda Y como te decía, ese cobre también tiene que ser producido bajo emisión Y para adaptarse al cambio climático Bueno, la minería también tiene un rol importante Con hacer la evaluación de riesgo a la que se ve expuesta su infraestructura Ante eventos extremos O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo Las condiciones de sequía, de falta de agua dulce en algunos ecosistemas Y por lo tanto la minería tiene que buscar proveer de agua desalada Y dejar de ocupar agua fresca en sus procesos Yo creo que eso es algo fundamental Que hay que salirse del consumo de agua fresca Y buscar soluciones alternativas Que también puede ser el uso de agua industrial Y que no se ocupa para otros fines Así es Marcela Y de los casos que ha señalado Hemos tenido la suerte también de conocer en detalle Estas iniciativas que está tomando Anglo American Para reimaginar la minería Para mejorar la vida de las personas En esa misma línea ¿Qué iniciativas ha adoptado Anglo American Para contribuir en la lucha contra el cambio climático? La compañía asume que uno de los mayores desafíos Que enfrentamos ahora como sociedad Es el cambio climático Y que por lo tanto El desafío hay que abordarlo de una manera colaborativa Con el gobierno, con otras empresas Con la sociedad civil Puesto que requiere de un cambio profundo En la manera en que hoy se producen esos bienes y servicios Entonces, en Anglo American Nosotros diseñamos una política de cambio climático en el 2018 Y que se actualiza cada tres años Donde se establecieron las metas Y los lineamientos para implementarlas Nosotros nos hemos impuesto la meta De ser carbono neutral al 2040 En emisiones de alcance 1 y 2 En todas las operaciones del mundo Y esto significa diez años antes Que el resto de la industria Y diez años antes de lo que plantea La ley de cambio climático en Chile Y por el otro lado Empujar la descarbonización en toda la cadena de valor Porque también hay que reducir las emisiones de alcance 3 Y nuestra meta es reducirlas en un 50% al 2040 Esas son como las grandes metas en mitigación Y que yo creo que son, bueno, como te decía, súper ambiciosas Así es Y Marcela, ¿podrías proporcionar ejemplos concretos De cómo la innovación y la tecnología Han sido cruciales en las estrategias de Anglo American En Chile para enfrentar el cambio climático? Empezamos con estrategias de electromovilidad Nosotros reemplazamos parte de la flota de transporte Del personal a buses eléctricos Que vamos a continuar haciéndolo Y fue la primera, digamos, como flota de transporte interurbano Más grande Porque hemos visto los buses eléctricos Pero de larga distancia no Y la flota nuestra fue de la primera El segundo punto es el tema del desarrollo del hidrógeno verde Nosotros tenemos que buscar una manera de reemplazo de combustibles fósiles Hicimos un piloto de poner en marcha una hidrogenera muy pequeña En Las Tórtolas, en la comuna de Colina Y produjimos la primera molécula de hidrógeno Para vehículos cero emisiones en el país Hidrógeno verde Porque como Anglo American tiene un suministro de energía 100% renovable Lo pudimos hacer con energía renovable Y con agua del proceso que se purifica para esto Es una planta chica y la ocupamos en el piloto Para hacer operar una grúa o horquilla Después, en el año 2022 Anglo American desarrolló el primer camión a hidrógeno Que funciona con una fuel cell Una célula En Sudáfrica Ese piloto a nosotros nos permitió ver que los camiones de extracción Podían operar con esa batería Y lo que Anglo American decidió es continuar con el desarrollo de esa tecnología Junto con otro socio, con otra empresa Y nosotros esperamos poder traer esa tecnología a Chile Y con hidrógeno también Bueno, nosotros hemos empujado el desarrollo del hidrógeno para Chile En general No solo para la minería No solo para nosotros Y ahí tú has visto Que hicimos un análisis De cuál era la factibilidad De contar con un valle de hidrógeno verde en la zona central En la zona central estamos ubicados nosotros con la mina Los Gronces En la comuna de Lobarnechea La mina El Soldado en Nogales En la región de Valparaíso Y también con la fundición Chagres en Caten Entonces nosotros lo que hicimos fue ver cuál era la demanda De acuerdo a las industrias que se podrían beneficiar O que podrían hacer ese cambio de combustible Y bueno, ahí identificamos esa iniciativa Y es una información que entregamos a las autoridades Que puede contribuir a diversificar La actividad productiva en la zona central, en fin Y qué más Bueno, la última noticia que fue hace como dos semanas atrás Es que nosotros hicimos una alianza con Andes Motor En hacer una prueba De un bus a hidrógeno en Chile Que ellos trajeron Y asociarnos con Lindere, que produce hidrógeno Y con Walpen, que es nuestro proveedor del servicio de transporte Entonces vamos a probar este bus a hidrógeno En nuestras rutas Y en los próximos seis meses Para ver cómo nos va ¿Qué más me gustaría destacar? Bueno, esto que yo te decía antes De que nosotros tenemos un suministro de energía eléctrica 100% renovable desde el 2021 En todas nuestras operaciones Y que ha sido acompañado también de un proceso De eficiencia energética Ese es otro punto De reducción de emisiones Porque no es solamente reducción De eficiencia energética eléctrica Sino también en el uso de las otras energías Y ahí la gente de innovación ha estado trabajando Por ejemplo, en cambios de motores En los camiones de extracción Que sean más eficientes Que consuman menos diésel En un sistema de clasificación de minerales a granel Más eficiente Se hizo la autonomía También de equipos mineros en los bronces Bueno, en fin Una serie de medidas Que van acompañadas O sea, que son de innovación Pero que van acompañadas De un beneficio En descarbonización Así es Sólidas experiencias Sólidas ejemplos Que realmente demuestran Como la minería Está enfocando estos desafíos De una manera distinta Particularmente Con todo lo que nos explicas Desde Anglo American En Anglo American Creemos que innovar en minería Es desafiar los límites Para desarrollar nuevas soluciones Que mejoren la vida de todos Anglo American Desde la innovación Lo cambiamos todo Marcela En tu experiencia ¿Cómo se pueden implementar cambios sostenibles En las operaciones mineras Para mitigar los cambios O los impactos Del cambio climático? A ver Ahí nos vamos al otro tema Que es el de la adaptación Que es Que tiene que ver Con cómo nos adaptamos Efectivamente A estos efectos Del cambio climático Porque Ese tiene otro enfoque Que es hacer Las evaluaciones de riesgo ¿No? Yo te decía Que teníamos una política De cambio climático La última revisión Es del 2021 E incluye Los temas de adaptación Porque Esos impactos físicos Del cambio climático Tienen efecto Sobre nuestras operaciones Sobre nuestros activos Sobre los futuros proyectos Y también generan Impactos sociales En las comunidades Aledañas O sea Bueno En realidad Todos Pero nos preocupa En particular Las comunas Que están más cerca De nosotros Porque por ejemplo La escasez de agua O los eventos Climáticos extremos No son solo Un problema nuestro Son un problema De varios De todos Entonces Hay que prepararse Para enfrentar Estos eventos Que son Bueno Como las inundaciones Los aumentos De temperatura En fin Porque eso tiene Efecto En la infraestructura Y tiene efecto En la cadena De suministro Tiene efecto En los cierres De faena En fin Y ahí Lo que nosotros Hemos hecho Es empezar En el año 2016 A trabajar En distintos Escenarios Considerando Bueno Primero consideramos Una gama grande De escenarios Y después elegimos Dos Para ver Que pasaría Al 2030 Y al 2050 Con proyecciones De aumento De temperatura Distinta Y proyecciones De precipitaciones Distintas Y eso Lo trabajamos Con la oficina Meteorológica Del Reino Unido Con la Universidad Católica de Chile El centro De cambio Global De la Católica La gente De la facultad De ingeniería De la Universidad De Chile Y bueno Estos estudios Nosotros los hemos Aplicado justamente A la disponibilidad De agua futura A los peligros Naturales Porque bueno Tú sabes Que de alguna manera Está lloviendo O la La isoterma cero Está cada vez Más alta Entonces ocurre Una precipitación Líquida A mayor altura Donde antes nevaba Ahora llueve Y eso genera Distintos tipos De peligros Naturales Y eso Significa Que también Genera impactos Sobre la biodiversidad Porque Ante el aumento De temperatura La escasez De precipitaciones Las especies No se comportan De la misma manera Los ecosistemas Van cambiando Y también El estudio Que hicimos Sobre cómo Las comunidades Se verían afectadas Igualmente Por estos temas Con la Universidad Católica El de biodiversidad Lo vimos Con una ONG Internacional Que se llama Wildlife Conservation Society O WSS Y con ello Hicimos también Un plan de acción Para ver Bueno A ver Cuáles son las medidas Que nosotros tenemos Que implementar De conservación De biodiversidad De compensación O sea Hay Todas las acciones Que nosotros tenemos Que hacer en el futuro Bueno En qué escenario Las hacemos Para que Esas medidas Sean exitosas Así es Y ya que Marcela Hablaste de biodiversidad Que es un tema Que tú manejas Y que tiene Especial preocupación Por el lado De Anglo American ¿Cómo maneja La compañía El cuidado De la biodiversidad En sus operaciones Y qué estrategias Se están implementando Para proteger Y restaurar Los ecosistemas locales? Nosotros vemos Un vínculo estrecho Entre Cambio climático Y Las soluciones Basadas en la naturaleza Tanto para Enfrentar El cambio climático Porque en la medida En que nosotros Conservemos Los ecosistemas En una condición Saludable Y podamos Reforestar áreas De alguna manera Se absorbe carbono Y por el otro lado ¿Cómo hacemos Programas De conservación Existosos Para el futuro En estos escenarios? Entonces Estas soluciones Basadas en la naturaleza Consideran Aquellas acciones Que protegen O restauran Los ecosistemas Nosotros somos Propietarios De un santuario De la naturaleza Que se llama Los Nogales Donde tenemos Un plan de conservación De ese santuario O sea Un plan de gestión Del santuario Que considera Distinto tipo De actividades En algunos lados Se puede hacer Conservación En otros lados Se puede Reforestar En otros lados Se puede hacer Preservación En fin Hay una serie De medidas Que nosotros Tenemos en un plan A lo largo De 10 años También Nosotros lo que Estamos haciendo Es un plan De reforestación De 240 hectáreas En la zona En la zona De las tórtolas En la comuna Colina Ese es un plan De rehabilitación Del bosque Mediterráneo El bosque Mediterráneo Ha sufrido Mucho Justamente Con los años De sequía Que hemos tenido Y eso Se está haciendo Esa reforestación Se está haciendo Con especies Nativas Por supuesto El otro Programa Importante Es el tema De monitoreo Y conservación De humedales En la zona Alta Del santuario De la naturaleza En los Nogales Nosotros tenemos Unas vegas Que se denominan Humedales Altoandinos Y ahí estamos Haciendo también Un monitoreo Y unos Unos pilotos Unos experimentos De por ejemplo Exclusión De la ganadería Porque nosotros Hemos visto Que la ganadería Así Sin control Puede afectar Las vegas O mejor dicho Las afecta Puede haber Sobre pastoreo En algunas partes Puede haber Deterioros De la vega Y en función De eso Tenemos también Ciertos planes De acción Los humedales Son súper importantes Porque regulan El flujo Hídrico El sistema Hidrológico ¿No? Los humedales Pueden retener Agua Y después Liberarla Pero de una manera Justamente Regulada Controlada De apodo ¿Qué más Hemos hecho? Bueno El plan De compensación De emisiones De la última Resolución De calificación Ambiental Que nosotros Tenemos Se implementaron Con soluciones Basadas En la naturaleza Eso quiere decir Que nosotros Hemos hecho Manejo Reforestación En cinco Santuarios De la Región Metropolitana Entonces Ese plan De compensación De emisiones De material Particulado Básicamente Que es lo que Se hace En la región Metropolitana Para cumplir Con el plan De descontaminación Lo hicimos Con Este concepto Que se llama Soluciones Basadas En las Naturales ¿Qué más Tenemos? Y bueno También hemos Trabajado Con WSS En un programa Sobre Conservación De biodiversidad Y bienestar Humano Es decir Cómo las comunidades Locales Se pueden Beneficiar De aquellas Acciones De conservación De biodiversidad Esto lo hicimos En la zona De Caleu Que es en la Comuna de Tiltil Y lo hemos Hecho También En En la Comuna de Catemu Cerca de la Fundición Chagres Y por otro lado También La Fundación Angloamerican Tiene un Programa Un fondo Concursable Para que Pequeñas Organizaciones Accedan A eso A fondo Para financiar Proyectos Chicos Que les Permitan Tener Una Conservación En los Espacios Naturales Cercanos Hechos Por ellos Mim Interesante La Estrategia De las Soluciones Basadas De la Naturaleza Como Al Mim Tiempo Ayudan A Combatir El Cambio Climático Te Permiten Realizar Estos Proyectos De Cuidado De Los Ecosistemas Y De La Biodiversidad ¿No? O sea Por un Lado Es Conservación De La Biodiversidad Y El Co-beneficio De Mejora En la Calidad De Vida De La Población Cercana Exacto Exacto La Parte Social Que Absolutamente Tiene Que Estar Considerada Marcela ¿Cómo Ves El Futuro De La Industria Minera En Chile En El Contexto De La Transición Hacia Una Economía Baja En Carbono ¿Qué Oportunidades Y Desafíos Anticipas? Bueno Yo Creo Que La Minería En Chile Tiene La Gran Oportunidad De Proveer Las Materias Primas Necesarias Para La Transición Energética En El Uno Podría Llegar A Decir Bueno Para Obtener Las Metas De Descarbonizaciones Globales Que Significan Mayor Electrificación Mayor Desarrollo De Energía Renovable Hay Que Producir Más Cobre Entonces Esa 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 Desde El Punto De Vista Comercial Desde El Punto De Vista De Los Ingresos Para El País Y Y Empleo Crecimiento Económico En fin Internamente Y A su Vez Yo Creo Que La Minería Siempre Ha Empujado Avances O sea Por ejemplo Con el Tema Del Desarrollo De Las Energías Renovables La Minería Es El Principal Consumidor De Esa Energía Y Fue Quien Empujó El Desarrollo De Las Renovables Entonces Bueno Está Eso Yo Creo Que Los Desarbonizar La Cadena Completa La Cadena Completa Significan Los Proveyedores Aguas Arriba Y Aguas Abajo Porque Ahí Está El El Grueso De Las Emisiones Del Proceso De La Fabricación Del Cobre O sea Si uno Considera Estas Emisiones De Alcance Uno Que Son Las Emisiones Directas Por El Consumo A Combustible Las Emisiones De Alcance Dos Que Son Las Que Provienen Del Suministro Energía Eléctrica Que Son Indirectas Y Las De Alcance Tres Que Son Las De La Cadena De Valor Esas Las Tres Son Como El 70% Entonces Empujar Y Abordar El Tema De Reducción De Emisiones Ahí Es Un Gran Desafio Así Es Ahí Es Donde Definitivamente Se Ve A Lo De La Industria Es Donde Se Está Poniendo Todo El Foco Y Yo Creo Que La Economía Circular En Cierto Sentido Y No No En Cierto Sentido Definitivamente Va a Ayudar Muchísimo En Eso Marcela ¿Cómo Crees Que Las Políticas Gubernamentales Y Las Regulaciones Pueden Apoyar La Mitigación Del Cambio Climático En El Sector Minero Chileno Y Chile No Es Un País Que Cuente Con Subsidios Para Para Descarbonizar Las Industrias Como Puede Ser En Otros Países Pero Si Hay Ahora Por Ejemplo Hay Un Impulso Fuerte De Parte Del Gobierno A Través De La Corfo De Estos Programas De Financiamiento Para El Desarrollo Del Hidrógeno Yo Creo Que Esa 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 Que Permite Apalancar Recursos Para Que Las Empresas Podamos Desarrollar Nuevas Tecnologías Y El Recambio Este Combustible Que Va A Ocurrir Que No Va A Ocurrir Inmediatamente Pero Que En El Mediano Plazo Podemos Contar Con ello Lo Otro Yo Diría Que Y Esto Es Algo Que Se Ha Repetido Mucho Pero Es El Tema De Los Permisos De La Tramitación De Muy Lentos Y Por Lo Tanto Las El Desarrollo De Las Ingenierías El Desarrollo De Las Líneas De Base Las Decisiones De Inversión Se Van Demorando Entonces Ahí También Hay un Esfuerzo Actualmente En El Ministerio De Economía Y Acompañado Por Por El Ministerio Me Ambiente De De Alguna Man Era Racionalizar O Optimizar Este Sistema Permisos Yo Creo En lo Personal Que Menos Es Más Entonces Probablemente Teniendo Regulaciones Más Acotadas Pero Las Más Relevantes Y No Perder Tiempo En Otras Que Pueden Ser Lo Menos Se Puede Incluso Tener Una Mejor Gestión Ambiental Más Eficiente Y Que Se Pudieran Desarrollar Esos Proyectos Con Mayor Prontitud Completamente De acuerdo Marcela Nos vamos Acercando Al final Del Programa Y Te Tengo Que Hacer Una Pregunta Que Ya es Un Trademark Del Podcast ¿Qué Mensaje Le puedes Dar A los Emprendedores Innovadores Empresarios Que Nos Están Viendo Y Escuchando En Revolución Circular En Chile En América Latina Y El Mundo Bueno Yo Creo Que El desafío Del Cambio Climático Es Tan Grande Que La Única Manera De Trabajar En La Colaboración Acá Nadie Lo Puede Hacer Solo Esto Tiene Que Ser Yo Creo Que Es Una Tremenda Oportunidad Para Trabajar En Colaboración Cada Las Empresas A Cada Escala Obviamente Que Pueden Hacer Distintos Desarrollos Se Le Puede Pedir Lo Mismo A Una Startup Una Mediana Empresa Que Una Gran Empresa Porque Las Inversiones Que Pueden Realizar Son Distintas Las Startup Tienen Justamente La Oportunidad De Empezar Con Esta Visión Y No Necesariamente Tener Que Transformarse En El Tiempo También Tienen La Oportunidad De Generar Negocios Nuevos Que Solucionen Problemas Ambientales A Los Otros Yo Creo Que Bueno Por Ejemplo El Tema Del Reciclaje Del Cobre Debiera Ser Una Acción De Economía Circular Que Es Súper Evidente Digamos El Cobre Es De Los Metales Más Maleables Y Que Se Puede Reciclar Muchas Veces Después Los Otros Subproductos El Tema De Por Ejemplo El Procesamiento De Las Escorias Que Se Generan En Las Fundiciones Que Ha Sido Está Regulado Como Residuo Minero Pero Que Permitiría Generar Subproductos Entonces Esa 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 Es Completamente De Acuerdo Marcela Finalmente ¿Dónde Podemos Invitar A quienes Nos Siguen Alrededor De Anglo American Para Reimaginar La Minería Para Mejorar La Vida De Las Personas Y Particularmente En Todo Lo Que Nos Invitaste A Conocer Marcela Las Iniciativas Contra El Cambio Climático Y El Cuidado De La Biodiversidad Que Están Desarrollando Desde La Compañía Bueno En Nuestras Páginas Web Es Chile Anglo American Y Ahí Pueden Entrar Al Plan Minero Sustentable Que Es Donde Se Enmarcan Las Metas De Cambio Climático Y Cambio Climático Y Ahí Pueden Encontrar Y En La Página Global De Anglo American Que Es Anglo American Climate Change Y Ahí También Están Descritas Excelente Marcela Por Acompañarnos En Revolución Circular No De Nada Muchas Gracias A Ti Espero Que No Sé Espero Que Haya Sido Entretenido Completamente Y No Tengo Duda Que Nos Reencontraremos En El Futuro Así Que Muchísimas Gracias Marcela Gracias A Ti Peta Y A Ustedes Amigos Muchas Gracias Por Acompañarnos Y Recuerden Que Los Espero La Próxima Semana Con Otro Gran Caso De Economía Circular Y Cuarta Revolución Industrial Nos Vemos